José Antonio Estefan Garfias, candidato a la gubernatura por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, visitó diferentes comunidades del estado. En Ñahuatlán de Porfirio Díaz, aseguró que los niños volverán a jugar libres por las calles, ya que todos los jóvenes de esta localidad tienen futuro para forjar un mejor estado. No queremos nada, solamente queremos jugar juntos, jugar tranquilos y en la calle de Ñahuatlán. Te queremos, tú ganarás. Por otro lado, una de sus misiones será incentivar el campo, mejorar la educación para los niños y trabajar para bajar los niveles de inseguridad. Son los principales problemas que aquejan en el municipio de Ejutla de Crespo y las comunidades conurbadas. Estefan Garfias señaló que, al igual que en esa región de los valles centrales, se encuentran las otras siete regiones de la entidad. Queremos un nuevo Oaxaca, un Oaxaca de oportunidades reales, donde podamos caminar por las calles recuperando la seguridad, porque nos toca a los ciudadanos, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, a los discapacitados, a todos los que formamos esta gran comunidad que se llama Oaxaca, recuperar el libre tránsito. En otra reunión, universitarios de diferentes planteles públicos y privados del Estado manifestaron que les hace falta becas para seguir estudiando y espacios de trabajo una vez que terminen sus estudios. Le diría que tiene todo nuestro apoyo de los jóvenes universitarios y que, sin duda alguna, por ser oaxaqueño, va a ser un excelente gobernador. El mayor enfoque hacia los jóvenes para poder así compartir con ellos nuevas experiencias y comentarles sus propuestas. Que vamos con él juntos, que esto es un logro de todos y que entre todos vamos a salir adelante. Vamos a apoyarlo. Pepe Toño construyó su proyecto, ordenar para mejorar con el objetivo de impulsar al Estado para que sea uno de los mejores de México. MVM Televisión